Puede que un día, no dos, te deje de llamar Puede que dos días, no tres, no llegue el tiempo para cenar Puede que pase una semana sin a casa llegar Puede pasar un mes, aunque sé que no estaré Pero sin ti, yo no soy nada Oh baby please, yo fuera el más feliz si tú me perdonaras Perdóname, perdóname He cometido millones de errores, pero todos los borraré Perdóname, oh perdóname Sé que no estoy un santo, pero por qué no me convertiré No es la primera vez, que te hago pasar por malos ratos No es la primera vez, que te hago tomar tragos amargos Te dedicame un momento, regálame cinco minutos de tu tiempo Que veas que no es un cuento, que me está matando el arrepentimiento Puede que pase una semana sin a casa llegar Puede pasar un mes, aunque sé que no estaré Pero sin ti, yo no soy nada Oh baby please, yo fuera el más feliz si tú me perdonaras Perdóname, perdóname He cometido millones de errores, pero todos los borraré Perdóname, oh perdóname Sé que no estoy un santo, pero por qué no me convertiré Ya no, pero te quiero Es que esta es mi manera de quererte, mi manera Ya no, pero te quiero Es que una disculpa sincera Ya no, pero te quiero Nadie te va a querer como te quiere este mundo Ya no, pero te quiero Es que sin ti me voy derrumbando poco a poco, poco a poco Ya no, pero te quiero No, pero te quiero No, pero te quiero No, pero te quiero Gracias por ver el video